¡Bonita! Me parece que él me enamoré ¡Bonita! Adueñado de misa con su sonrisa Me tiene vendando sola en su carita Me parece que él me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré, no sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré ¡Báila, venga! ¡Eh! 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 Tan bella y sencilla su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que él me enamoré Qué bonita Está doñado de mí solo con su sonrisa Me tiene pensando solo en su carita Me parece que me enamoré Sin querer solo la miren No sé cómo fue pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miren no sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Órale pues, qué bonito los tenemos en esta noche Aquí en La Soledad Órale pues Continuamos con otra bonita cumbia Por supuesto, saludos para los novios en esta noche Para la familia Gabriel Órale pues Dice más o menos Cuando volverás a morir Cuando volverás a morir Cuando acabará mi pena Cuando meterás al sol De una mañanita buena Te estoy pregando que vuelvas amor Que mi corazón te espera Dale a mi vida el calor Y desde primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas a mí Cuando volverás a morir Cuando volverás a morir Cuando acabará mi pena Cuando meterás al sol De una mañanita buena Te estoy pregando que vuelvas amor Que mi corazón te espera Dale a mi vida el calor Y por este primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas a mí ¡Seguimos avanzando mi gente bonita! ¡Seguimos avanzando mi gente bonita! ¡Seguimos avanzando mi gente bonita! Al buen amigo Ángel Gabriel Por su paso Y gracias por la invitación A toda la familia Gabriel A los novios A los festejados Y gracias por la invitación Nosotros somos del lado de la sierra y se llama y dice Dame tu valladita, dame la bien madura Si tu vallado es verde, no tiene sabrosura Dame tu valladita, dame la bien madura Si tu vallado es verde, no tiene sabrosura Sube, 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 al árbol de cebollado Y de todas las valladas, me corta la más madura Sube, 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 al árbol de cebollado Y de todas las valladas, me corta la más madura Sube, 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 al árbol de cebollado Y de todas las valladas, me corta la más madura Sube, 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 al árbol de cebollado Y de todas las valladas, me corta la más madura Y de todas las valladas, me corta la más madura Y de todas las valladas, me corta la más madura Para acomponer, para acomponer para acomponer para acomponer